¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa si alguien no conoce tu comportamiento? ¿I mean? ¿Cómo puedes hacer dance en esta situación? ¿Dadi? ¿Quién te ha informado? ¿Quién te ha informado? ¿Quién te ha informado? No me ha informado. No me ha informado. ¿Entendrán que no es lo que era la muerte? Sí, pero ¿y cómo te ha informado? ¿Qué pasa con ella? No, Naira. Si nos ha informado, entonces nos ha informado. Solo entiendo así que no hay que hacer dance hoy. Vamos a hablar con el resto de la vida. Aquí hay muchos que llegan. No queremos que todos nos ha informado. Así que hemos hablado con la doctor. ¿Quién? 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 ¿Quién no es nuestra relación? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién no tiene voz? Sí. ¿Quién no es la boca? No de aquí en este mes. ¡Quién! ¡Quién sí! ¡Quién sí! ¡Quién sí! ¡Quién! ¿Cómo se ha informado de este calabón? y por qué estaba muy preocupado. Me parece que ella le agradece a mí, pero... Me voy a llevarlo. ¡Vamos a la cartera! ¡No hay nada de ver! ¿Por qué? ¡Vamos a la cartera! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el buen equipo! ¡Vamos a la cartera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!